Llega la yegua para acá, hijo, y mire, ve. Y me la van soltando, que se va a arrojar de aquí. Hoy estuve lavando los aperos, porque son muchos. Lavando los peleros del caballo. Aquí tengo mi capital, vendí mi terranito, aquí está invertido todo. Compró este, este, un trimoto. ¿Cuánto cuesta un trimoto de estos, mi amigo? Este me costó 75 mil pesos. ¿Y ahí qué jala, don José? Aquí leña, aquí orquina, si me gusta, carga, toda cosa. Y los arritos ahí están, haciendo la fuerza. Si usted se tira con este aparato, a la calle a jalar gente, hace pisto. Hago pisto, y si no, compro. Tengo un sueño. Ajá. No sé si va a salir. De comprar. ¡Eh, hermano! De comprar, de mandar acero, comprar una máquina, de sacar jugo de caña. ¿Y dónde va a conseguir la caña aquí? No, esa la donde quiera la venden. Ah. La venden por cienes. Y si no, yo me pongo, como yo consiga la máquina, ya me pongo a sembrar la caña. Pues tengo el solar allí. Si no compro, consigo otro solar. O sea, está hablando de un trapiche, pero ya de un trapiche más avanzado. De mano, de mano. Ajá. Un trapiche de mano. Un trapiche de mano. Sí. Sí. Ha de ser costoso, ¿verdad? Un trapiche de esos. Vale seis mil lempiras. Ah, no, pues no es tanto dinero. No. Se consigue. Con la ayuda de Dios se consigue. Sí, correcto. Sí se consigue. Y nosotros luchamos, o sea, aquí. El chanchito. Y eso del jugo de caña se vende bastante, ¿verdad? Se vende, es el negocio. Se vende a diez lempiras y cuando yo vendía en San Pedro, el jugo de caña se vendía a lempiras, dos lempiras, cinco lempiras. ¿Le iba muy bien allá? Ya no, allá era bueno. No, yo tengo 35 años de convivir aquí, en Colombia. ¿Lo conoce mucha gente, don Juan José, por aquí? Todo el mundo en la vicinia, todo el mundo para al lado de Olanco. Y todo el bajo, bueno. Sí, don Juan José, tuviera problemas con alguien y no se dejara grabar de esta cámara. No, ve, ¿por qué? Ni me vendría a un sitio de estos. Mire, ve, que yo fui al cerro a grabar allá un maitro. Sí, sí. Y no se dejó grabar ni por la puta madre. Ajá, porque tenía que capearse. No diría que si usted lo sube a internet. Tiene clavo, digo yo. Y si lo sube a YouTube o algo así, todo el mundo dice, allá está, voy por él. Voy por él. Pues yo no tengo enredos con la ley ni con nadie, por la gracia del Señor. Sí, eso es lo que yo miro, pues que... Lo que sí le puedo decir es que fui un hombre que me supe defender cuando me tocó, pero porque me buscaban o defendían. Óigame, don Juan José, usted se tocó a cabra con varios. Ah, no, yo no tengo dudas de eso. Ah. No, yo no tengo dudas de eso, pero defendiéndolos a mí. Sí, me imagino que usted ha sido ácido con la cabra. No, pues sí, me sé defender, pero no tengo corazón de molestar a otro. O sea, si lo buscan, usted se defiende. Pues sí, eso sí. Sí, me imagino que... Sí, siempre lo he hecho, pero nunca he tenido el valor ni el mal corazón de ir a nadie. Solo de detenerlo, porque es un futuro. Y alguna vez usted no sacó la hierba de la mica, ¿no? No, ¿para qué? No. Como lo natural y lo que Dios da, no hay. Pero, ¿qué ha escuchado usted decir de eso de que se saca una hierba de la mica? ¿Es real eso? Sí, la puede sacar, pero ya... No, son emociones satánicas. ¿O son historias de tío Conejo? No, o sea, puede sacar. ¿Es real? Se puede sacar, sí. Pero no, ¿y para qué queremos eso? Si nosotros tenemos que vivir humildemente. Sí, yo estoy de acuerdo que si alguien lo busca hay que defender. Correcto, que hay que defender. Yo soy de eso, así como usted, yo no me meto con nadie. No, pues sí. Pero cuando me toca que alguien me busca, yo me defiendo. Y que yo también. Si yo voy por un camino con usted y a usted le brincan, yo le brinco por el otro lado y le digo, no, déjelo en paz, hermano. Es así. Yo voy salvándolo del problema a usted. Y agradezca que estoy por él y por usted, para que no se comprometa. Ese es ser, carta acabada. ¿Le ha tocado entonces defenderse? Lo he hecho, defender. De varias situaciones así. Y defender a cualquiera. Lo he hecho. Y estoy viejito y si yo voy en el camino tampoco, no dejo para cazar a otro. Y le hago referencias que tenga comprensión. Sí, no, es que mira que usted es hábil con la penca en la mano. Pues sí, siempre Dios me ha dado la oportunidad. Es muy, la verdad se mira pues. Es de un hombre campechano. ¿Y ese es su mascota? Sí, es eso. Yo comí el asconquito. Mire, ahí estamos luchando. ¿Hace cuánto vino aquí usted, don Juan? Cinco años, cinco meses ahora. Cinco meses que está aquí. ¿No conoce a don Miguel? ¿A don Miguel? Don Miguel, el que tenía una casita ahí arriba. ¿Qué hace hamacas y mecates? Ah, Miguelito se lo conoce. Que vive por aquí cerca. Que vive a la palmera. Sí, sí, sí. Somos amigos. Bueno, yo lo visitaba a él. Sí, sí. Sí. Veníamos a comer sope gallina donde él. Bueno, allí en aquella casita material. Ahí vivía, ¿ah? Sí. Hoy vive a la palmera. Después se fue para acá. Es un buen amigo. Humildad él. Somos buenos amigos. Sí, yo lo visito a él a veces cuando puedo. Sí. Don Miguel y la señora de Doña Teresa creo que se llama. Buena persona. Sí. Pues aquí estamos luchando, hermano. Ahí estamos luchando. No, hay que hacerle huevos y de todas maneras. Sí, viéndole al amigo aquí y buscando la lucha para la comida. ¿Y este ya está bueno, don Juan? ¿Este chancho? No, sí, ya está buena porque la chancha tiene sus 50 libros. Ajá. ¿Qué precio tiene un chanchito así como este? Mire, esa animalita, a mí me costó 2.500, pero ya dije. 2.500, pero le ha metido concentrado a los perros. No, ella tiene comida gastada, también tiene gasto. Aquella me costó 1.500, pero ya va bonita. Ajá. Con la emoción que ver algún día se en cría. Sí, pero la idea es hacer cría o a esta sala. Hacer cría, pero si peguen una necesidad, pues hay que aliñarla para hacerla comida. Sí, se ve en la balacera, dice don Juan. Sí, se ve en la balacera porque no podemos menos, sí. Está perro. ¿Y los niños los manda a la escuela, don Juan José? Están en la escuela, los cuatro. Ajá. Allá están en, ¿cómo se llama? ¿La cumbre? La cumbre, allá. Don Juan José, yo le voy a dejar aquí algo para que compre ahí un saquito de arroz, amigo. Vaya pues, hermano. Mire, hay muchas gracias y Dios le va a bendecir. Le agradezco este, esta propina que lo hace porque me sirve para el pan de cada día, mis hijos. Para que se compre un saquito de arroz y le sirva de algo. No es mucho, pero lo hacemos con toda voluntad. Bueno, Dios le va a bendecir por su esfuerzo. Porque una cosa es su voluntad, una cosa es su trabajo y otra es que su corazón le da poderlo hacer. Así lo hacemos siempre cuando... Porque hay ricos y la Biblia dice que son ricos pobres. En esta manera. Sí. Que ni ellos se dan gusto por ver el animalero y al final todo se va a quedar. No disfrutan nada de la vida, ¿ah? No, no disfrutan nada de la vida. Hay muchos ricos que tienen colchones de plata. Vaya pues. Pero esos individuos no hayan que comprar con la plata. No, no. Si un cerro les venden, lo compran porque el dinero rebota. Sí. Sí. Pero darle para adentro alimentación, poco. Son miserables. Miserables. Y vamos al caso de los pactados, ¿va? Que son así. Ah, este es otro. Ese no puede hacerle un favor a nadie. El pactado es cosa seria. No. No puede hacerle un favor a nadie porque el patrón de él le evita hacer un favor. Le evita que abogen por el alma de él. No sirve. Entonces le pone difícil la vida al enemigo para ganar el alma. Esos son los pleitos del enemigo. Por eso dice la palabra del Señor. El enemigo vino a hurtar, a robarse todo lo que era de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Así están las cosas. Imagínese. ¿Usted ha conocido así mucha gente pactada, don Juan? Pues mire, por dícele yo conocí uno allá en Floridico. ¿Era pactado? Dice la gente que era pactado el papá y Arturo si son cómplices a él. Dice la gente. Cuando muere, entonces queda otro encargado. Tiene que quedarse otro encargado de sus compromisos de la persona. ¿Y qué pasa al final? ¿Se muere o se lo lleva el titán? Un tercio zacate que velan, dicen. ¿Cuando muere? Le echan un tercio zacate a la tabúl para no dar color. ¿Pero ese muerto va a aparecer a otro lado? No, ese se va. Ese se ve en cuerpo y alma. El enemigo es cosa sé. Pero fíjese, don Juan José, que yo conocí a un señor. De ahí de Chiripa. Sí. Le decían Santos Patón. Ajá. Era un hombre calzado de barba, alto. Alto. Flaco. Flaco. Ese hombre, dicen que lo entregaron ahí en Olancho. Ajá. Y vino a aparecer acá. Vaya. Después lo mataron aquí en Tocoa, porque era gran bolo. Ajá. Lo matan aquí. Y se veía como que una rastra le pasó como unas diez veces por encima. Ay, ay, ay. Y sí, fue que lo entregaron. Lo entregaron. Allá fue a aparecer a Ceiba. Ay, Dios mío. Entonces andaba en cuerpo y alma. Sí, aparecía en Ceiba. Entonces, de ahí no volvimos a saber nada del individuo. Bueno. Pero sí, lo entregaron. Lo entregaron. No, es que el enemigo, mire. Por eso las cosas divinas son las verdaderas y fundamentadas ante mi Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Solo todo pasará, pero menos la palabra del Señor. Entonces, el que trabaja con cosas malas, cosas negativas al poder de Dios, tiempo se le llegará de entregar su cuenta. Y qué triste que en cuerpo y alma siga su tragedia. Sí. Ajá. O el alma. Otra cosa que hay, bien extraña, que las personas que más tienen, más quieren tener, ¿va? Así es también. Esa es avaricia. Qué gente. Así yo lo hay un poco, digo, esto es no tener corazón. No, no, no. Porque mire, en vez de tener demasiado y no poder ni administrar, fuera bueno compartir con gente necesitada. Sí. Mire, nosotros a veces ese carro lo llenamos de comida. Mire. Y repartimos en zonas así como el chorizo. Qué bendición. Llegan ropas. Esa es la labor mía. Bueno. Ayudar a personas que viven. Dios lo va a cuidar y Dios lo va a bendecir. Y lo mejor de todo, que su alma está en el trono celestial de en vida. Porque Dios lo está tomando en cuenta. Sus esfuerzos que hace por la comida de estos niños. Siempre me gusta apoyar donde hay niños. Bueno. Sí. Yo tengo cuatro niños de pan en mano porque el mayor solo tiene 13 años para sobre 14. Ajá. Pero es el que hace los movimientos. ¿Y dónde están los otros? Ahorita andan cercando allá en el solar, templando un alambre. A uno que mire por allá creo que. Sí, para hacer un hortaliza. La señora suya está, todavía tiene. Sí, anda con unos 34, 35 años. ¿Está joven todavía ya? Sí, todavía está media joven. Sí. Estamos en el tiempo de, así, de parte de ella, de fuercear para darles un futuro a los niños y quiera que aprendan la ley. Sí, ahí vamos a luchar ahí para que haga un techito suyo. Primero. Me dijo que usted la madera la consigue por otro lado. No, no, la madera la conseguimos. Más bien yo tengo una maderita cerrada ahí. Pero usted lo que necesita es sin, sin verdad, lo que ocupa. Sí, sí, eso. Mira ahí tengo una madera sacada, la saqué de 10 pies. Lo que don Juan José necesita es sin, por lo menos unas 20 láminas. Así es. ¿Verdad? En todo, hacerles una sombra a mis hijos. ¿Verdad? Sí, por lo menos. Yo primero que el Señor prohíba la maravilla y los buenos corazones. No, así es, este canal le ha hecho muchas cosas. Vaya, qué bendición. Voy a estar visitándolo seguido, don Juan. Está bien, está bien, hermano. Sí, para ver qué. Para mí es el placer saludarlo y le deseo muchas bendiciones. Y como ya le dije, sus esfuerzos ya están en el trono celestial por su buen tema que anda haciendo. Sí. Porque si usted tuviera avaricia, usted pensar en una buena chanchera, en una ganadería, pero usted anda pensando en su trabajo. Fíjese que no, yo no ambiciono. Usted está pensando en su labor, que ya Dios le dio ese pensamiento. Yo no ambiciono así tener ganado, cosas así, no. Mira, yo eso va a descompostura, yo eso va a de empachos. Yo curo niños de vista fuerte, vista siempre. No, pues eso no lo sabía, mi amigo. Vámonos para allá, que aquí se mira un poco oscuro. Entonces. Eso no lo sabía, don Juan José, que tiene ese talento. Sí, eso es que Dios me lo enseñó. Ajá. Eso Dios me lo ha enseñado. Usted cobra, ¿cuánto cobra por cada zafada? No, yo no le cobro a nadie, porque lo que yo aprendí es para hacer colaboración con el pueblo. Qué bien, o sea que si alguien viene por ahí zafado, usted lo... Sí, le hacemos la gracia y lo liberamos. No es primer vez que lo hagan. ¿Y mujeres así embarazadas, don Juan José? No, pues si, mire, si de emergencia los toca, hay que hacerlo. Lo ha hecho. Pues si no somos hombres, somos hombres de hogar, pues. ¿Ha partido alguna mujer alguna vez? ¿Cuándo joven? Lo hizo. Cuando joven, dice. Ajá. Por emergencia, pues, porque hay partes sólidas que en el camino tienen los mismos. Se la juega. Ahí entonces hay que ayudarle. ¿Y alguna vez usted ha estado en algún velatorio, algún muerto y ha resucitado? ¿Mi papá fue uno? ¿Le ha tocado? Sí, mi papá fue uno que estuvo muerto dos horas en la unión de Copán. Ajá. Y estuvo dos horas tendido. Don Amadeo Pérez los dio, ya los tenía en una mesa llena de pan, candelas, azúcar y todo. Y cuando vino hace a las dos horas, mi papá volvió en sí. Y volvió a vivir once años. Murió el 69. ¿Ya lo tenían en el cajón? No, no. Preparándolo estábamos, alistándole ya su mesa para verla todo. Y volvió en sí y dilató a vivir su propia vida otra vez once años. ¿No lo habían metido en el cajón aún? No, no, nada. Ajá. Sí. ¿Él murió de algún paro? No, tampoco. No, de una enfermedad que le pegó, que estuvo enfermo. Ajá. Y volvió en sí y después, pues, platicando conmigo, me dijo. Le digo, papá, hijo, me dijo esto y esto ya. Me platicó algunas cosas célticas. Entonces, yo no sé por qué hoy la juventud deja a sus hijos, pega a sus hijos y los deja como que tal vez un animalito. Botados. Botados. Y yo, pues, he dejado a mi familia. ¿Verdad que no es correcto, don Juan, que uno haga eso, dejar a los hijos botados? No, porque estos niños necesitan de su cafecito para adelante, su alimentación, su ropito, sus zapatos. Ajá. Y si el padre, yo como los abando. Ajá. Y usted que está. Ahí va a andar en casa ajena pidiendo. Sí, y usted ya está de edad y le sigue rumbando con estos niños. Mientras, mientras yo esté en vida, estamos a la orden con mis hijos. Y eso está muy bien. Y visito a mis hijos grandes, todos. ¿Por eso Dios jamás le va a dejar de la mano? Así digo yo. Porque yo nunca iba a chambear, a mí el pueblo me mantiene con sus cosas que tiene. Vendlas, vaya, vendelas y en tanto yo se las... Vamos a luchar por conseguirle un techo ahí para que haga su champita. Está bien. Porque dice don Juan José que aquí no es de él, él está cuidando aquí. Pues sí, aquí estamos cuidando. Está cuidando esta... Esta propiedad. Esta propiedad aquí que es de un amigo. Es de un amigo, don Juan José. Entonces usted necesita algo que sea ya propio. Propio, sí, correcto, correcto. Yo con un techo soy feliz. Cuando estuve en la vicinia, yo me ha gustado ser inteligente, meter un paquete. Aquí estoy con una ilusión de hacer una escuela, si el señor así lo permite y me admite meter un paquete en un cabildo abierto. Vamos a formar un patronato aunque sea humilde y poco, pero con gente que la necesitamos de verdad una escuela. ¿Dónde la quiere hacer? Si Dios permite, vamos a comprar un solar, unidos todos fuercianos. Creo que ese sueño va a salir. Es de guerra. Sí, y algún día vamos a poner la luz con el tiempo, las cosas cambiarán. Sí, me imagino. Porque de Coaquita para acá solo se lleva cuatro postes de luz. De cuatro o cinco postes y la luz está en el agua caliente. Y aquí vemos, vamos a ver. Está el viejito aquel bolito, está la otra dos, está la otra tres, está la otra cuatro, cinco, seis con los julios, siete con la posada mía. Con mi solar también. Bueno, está don Conce ocho casas y está el pastor nueve casas y aquí hay niños necesitados de una escuela. Sí, porque están yendo muy largo. Están yendo largo, arriesgando un peligro en el camino. Sí, están viajando muy largo los niños. Sí, muy largo. ¿Sería importante la gestión de una escuela? De una escuela. Ya puede ser humilde, ya puede ser una escuela humilde. No ocupamos el ocío, lo que ocupemos es tener un techo, aunque sea y ponerle, aunque sea, bajareque de paredes o madera. Correcto. Pero eso lo vamos a hacer con esfuerzos y ayuda del señor. Es correcto, don Juan José. Así digo, que lo vamos a hacer. Cuénteme, ¿y ese caballo lo va a vender? No, pues la vamos a dejar que para para ver qué dice el señor. Ah, no. ¿Y el otro dónde está? El otro está allá, donde están cercando los niños. Mantiene sus dos caballitos. Sí, tengo dos de cistilla. Sí. Para luchar. Qué bien. Don Juan José, tengo que despedirme de usted. Sí, así es. Voy ya para Tocoa. Está bueno. Le agradezco mucho. Un trayecto largo. Bueno, sí. Y ya es tarde. Ya es tarde, pero nada, aquí estamos cerca. Sí, está cerca. En este carro le ya llegan. Este carro anda a buenos focos. Sí. Le agradezco mucho su bondad. No, a usted también porque es un hombre muy sociable. No, yo me gusta tener un diálogo con la gente. Sí. Y lo he tenido desde joven. Si usted pregunta por el bacano, todo el mundo le va a dar respuesta en Tocoa. El bacano. Sí. Así es. Fíjese que platicaba yo con su esposa. Sí. Que hay unos clavos en esas tablas. Sí, sí. Que es peligroso que un niño se le... A sacarlos iba, pero los decía así para embocarlos. Que se le pare un niño aquí. No, si es que a eso iba, pero en eso se ofreció el cerco. Estos clavos, por naturaleza y actividad, tendrían que estar así mientras los saco. Ni quiera Dios, miren, un clavo de esos es fatal. Entonces, mire, esto me puede hacer ir al hospital. No, me lo manda a descansar un par de meses. Ah, y otra cosa, un cáncer es peligroso en una claveada. Verdad. Esto ya lo voy a sacar porque tengo madera que desarmé. A mí me, una varilla, me paré en una varilla con una punta. Sí. Y fíjese que hasta la vez se me sanó la herida, pero siempre mi pie se mantiene caliente. Bueno, yo esto ya lo voy a sacar. Sí. Sí, porque se me ofrecieron viajes a traer unos topoíos allí. Ajá. Porque tengo un frise por allí donde un amigo, porque como aquí no tenemos corriente, ya estoy molestando al amigo. ¿Le venden topoíos allá? No, yo lo voy a, tengo un frise allí que lo ha dado un amigo para que me ayude y se lo pague. Ajá. Ya lo vamos a pagar con la ayuda de Dios. Sí, hay poco a poco. Sí, así es. Entonces, ahí estamos luchando. Entonces, Juan José, cualquiera que esté zafado, quebrado, digo zafado, empachado. También lo curamos en el nombre del Señor. Quien es sana es el poder de Dios. Nosotros solo hacemos la de inteligencia. Es completo para eso. Sí. La próxima vez que vuelva, le voy a poner que me revise este tobillo, porque yo me zafé. Está bueno. Y nunca me he compuesto del pie. Sí. Un día zafé a un muchacho allá en el venado, porque yo de allá me vine. Ajá. Y entonces yo se lo jalaba. Y no, más bien quería empatado para adentro la zafadura, hacerle fuerza para que volviera el nervio a compactar en la coyuntura. Y mira, la próxima zafada quedó, bueno, el muchacho allá ando volándole con su motocicleta. Ah, pues sí. No, cualquier recomendación yo se la hago ahí a cualquiera que se quiera zafar. No, yo le hago la gracia aquí con la ayuda de Dios, como le digo. Así será. Porque quien sana es el poder de Dios, no somos nosotros. Perfecto. Bueno, ahora sí me despido con don Juan José. Espero encontrarlo en otra ocasión. Vamos a visitarlo seguido. Vaya, pues también. Y cualquier persona que desea ayudarlo económicamente, porque aquí no hay trabajo, usted se la juega. Aquí no hay trabajo. Y yo no chandeo, porque yo mantengo consiguiendo la comida para mis hijos. Sí. Y cualquier una... Yo me la hago con irme a ganar 200 lempiras, mejor me voy a vender cualquier cosita y ya traigo mi producto. Sí, cualquier donación de comida o ropa sería buena para don Juan José. Correcto. Así es. Saludos a todos allá en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno. De parte del hombre histórico, don Juan José. Sí. Otra vez ahí nos va a contar una historia buena. Sí. Correcto. Bien.